Tanta piedra en el camino ha forjado mi sentido del placer Y aunque quisiera mentirte, noté un cambio en los vientos desde ayer Sé que puedo haceros desaparecer Aumentar nuestra distancia hasta no podernos ver Hasta nunca espero todos vaya bien Doy por desaparecer el arrullo que me humilla a vuestra piel Sucundiendo a la distancia casi ha sido sin querer Pareciendo una casualidad veo el telón caer Hoy prefiero desencadenarme al amanecer Me despido en el olvido, queda lo poco que es No volverán colombinas a nacer Bajo el mismo techo no hay lugar Para deshacer vacío y sentencias Que nunca yo olvidé Por encima Y así es como debe ser Combatir lo establecido Y apartarme del camino por una vez No doy espacio a la nostalgia Del deseo que nunca fue Y explicarme es pura vanidad Resistiéndose La rutina de soledad La rutina deja soledad El martillo es cruel Bienvenido sea el olvido Queda lo poco que es No volverán colombinas a nacer Bajo el mismo techo no hay lugar Para deshacer vacío y sentencias Que yo nunca olvidé Por encima Y así es como debe ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hasta no poderlos ver y explicarlo es pura vanidad Resistiéndose La rutina aleja soledad El martillo es cruel Bienvenido sea el olvido Queda lo poco que ves No volverán con las primas a nacer Bajo el mismo techo no hay lugar Para deshacer barrio y sentencias Que yo nunca olvidé Por encima Y así es como debe ser No volverán No volverán Tu rutina se nacer Bajo el mismo techo no hay lugar Para deshacer barrio y sentencias Que yo nunca olvidé Por encima Y así es como debe ser No volverán 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 No ב� COPY NO�N No volverán No volverán No volverán ¿وا Shield orай No volverán ывать